Ales, todos somos Ales, aquí están las personas de su sector apoyando a un joven Ales, y voy. En una trifulca, una riña, perdió la vida otra persona. Este joven, que lo están investigando por este proceso, Carlos Yoel Terrero Minaya, nos llamó a nosotros para proceder a entregarse y ponerse a disposición de la justicia para la investigación del proceso. Entonces, esperaremos a ver qué arroja la investigación, porque ahí no hay más nada que una riña donde otra persona perdió la vida, él actuando en legítima defensa con respecto a los hechos que se originaron en esa trifulca, en esa comunidad donde realmente un joven también lamentablemente perdió la vida. Esperaremos a ver qué es la solicitud de la medida de cohesión, y ahí entonces acabaremos de darle las informaciones correspondientes. ¿Dónde ocurrió ese hecho? En Génimo, Génimo, y no me equivoco. En una comunidad de aquí, de San Francisco de Macorís. Ok, gracias. ¡Génimo, Génimo!